Miembros de la Policía Nacional Civil y personal del sistema penitenciario realizaron una marcha desde las instalaciones del CITRAMS ubicadas frente al Parque Infantil como forma de protesta en contra del acuartelamiento. Además aseguraron que el artículo 47 de la Constitución viola sus derechos como humanos y como trabajadores. La marcha estuvo dirigida hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde expusieron sus inconformidades esperando tener una pronta respuesta por parte de dicha institución. Con imágenes y reportes de Josué Lorenzana, informó para laprensagráfica.com, Milton Jaco.